Luis, gracias por venir a hablar con nosotros. ¿Querés contarnos cómo se están organizando? La maratón ya fue un éxito, o sea que todas las etapas que siguen están aseguradas. Sí, creo que sí. Bueno, se está trabajando muy bien. Estamos ya en la etapa final, se está armando todo el predio. Así que solo esperamos que el tiempo nos acompañe. Y está todo previsto para pasar tres noches espectaculares, haciendo un cierre de año a todo lo que es el trabajo. Lo que vemos por ahí, uno va, qué sé yo, también renegando durante el año. Es como que es venir, disfrutar, descargar y cerrar un año. La fiesta va a ser un poco parte de todos estos años de eso, digamos. De coronar un año de trabajo en donde nos podamos encontrar todos, disfrutar y celebrar. Bueno, está muy asegurado también el tema de las entradas. He hablado con mucha gente que ya se compró el combo y hay otros que me están preguntando por el tema de precios y las formas de pago. Bueno, las entradas están 100 pesos el día viernes, 200 pesos el día sábado, 350 el día domingo. Y los que quieren estar un poquito más cómodos, para ver a Axel, el gran número central de cierre. Van a tener unas plateas que van a salir 200 pesos. Todo esto lo pueden comprar a través de la página que lo incorporamos este año. Es por el sistema Evenbride. Entran a la página de FNA Crespo. Ahí hacen clic en la parte de entradas y los va llevando. Ahí entran a Evenbride. Pueden comprar. Es una forma muy segura. Tienen distintas formas de pago. Hasta la pueden pagar en cuotas por distintos medios. Así que eso también a nosotros, ese sistema nos está dando una visualización desde dónde compran las entradas, la cantidad de gente que ingresa a la página, todo. Y la verdad que por ahí, lo hablábamos con el INAH, nos asombra. Viene gente de Santa Fe, Rosario, de Chajarí, de Villahuay, de un montón de lugares. Así que está bueno ver mucha gente de afuera. Estamos preparados para recibirlos de la mejor manera. Y que se lleve una buena impresión de que nuestra ciudad es sinónimo de crecimiento, de orden y de mucho más. Y eso es lo que nosotros tratamos de reflejar en el predio, tanto en la organización como también en las empresas que exponen. Los jubilados con el 50% de descuento. Jubilados, 50% de descuento para las tres noches. Y lo que es la entrada de menores, hasta 13 años es gratis. Y los residentes en la ciudad, con su documento, hasta 18 años gratis. Qué genial. Bueno, es para que vaya la familia entera. Sí, nosotros siempre apostamos a que la fiesta, la concurrencia de las fiestas, sea en familia o entre barras de amigos, que siempre se juntan a salir. Y que puedan ir todos, que no les impida por ahí una entrada, no ir a la fiesta nacional de la avicultura. Porque a veces son familias que tienen varios hijos, los recursos sabemos que son ajustados. Entonces esta es una posibilidad que damos para que vaya toda la familia. Viernes lo tradicional, ¿verdad? Con este desfile. Sí, el viernes con desfile. Arranca por calle San Martín, entre ríos y el acceso. Cruza por el medio del predio, se hace la desconcentración en el mismo predio. Así que arrancamos el viernes con desfile. Música relacionada a folclórica, una noche bastante folclórica, con distintos artistas del Precosquín. Van a estar indios de ahora. También es un grupo que está en pleno auge, como fue la callejera el año pasado, que después explotó en todos los lugares. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Son los chicos rosarios que hacen un folclore así más moderno. Son muy buenos. Y bueno, eso sería el día viernes. Bueno, ¿sábado y domingo? Bueno, sábado todo lo que es música alemana, para bailar, para tener una jornada de mucha fiesta. Con los príncipes también, con Mario Pereira. Y bueno, el día domingo tenemos el concurso Pollo al Disco, que va a estar el día domingo esta vez y dentro de lo que es la fiesta, en un espacio central. Y bueno, después el gran cierre con Axel, que va a ser el espectáculo impresionante, porque la verdad va a ser un show lumínico, musical y visual impresionante. Así que invitamos a todos que no se pierdan esos grandes espectáculos de artistas de nivel internacional, porque 350 pesos es accesible. Todos sabemos que un show de eso, si vas a otra ciudad, vale 2.000 pesos. Ese show lo está haciendo únicamente, ahora es un show nuevo, lo está haciendo en el Gran Rex. Y bueno, nosotros por ahí, como te comentaba por ahí en la radio, lo percibimos por las exigencias que tiene en cuanto a todo lo que es escenario, pantalla, así que no se pierdan el show de Axel. Bueno, Lucho, un dato muy importante, ustedes también están en asamblea. Sí, el día de mañana, a partir de las 20, 30 horas, es la asamblea anual de la Asociación Civil, en calle Estrada 1627, en donde se renovará una parte parcial de la comisión. Invitamos a productores, empresarios del sector, y también a cualquier persona de la ciudad que tenga ganas de hacer algo por la fiesta, o trabajar para la fiesta, la invitamos. Por ahí no precisa ser del rubro, esto es la fiesta de la ciudad, así que para trabajar para la fiesta hay que tener ganas, compromiso, y bueno, los esperamos a todos. Mañana martes, 20, 30, Estrada 1627. Muchísimas gracias. No, por favor.